Para entender una ciudad, hay que caminarla y escuchar a quienes viven en ella. Estoy convencido que los problemas de esta ciudad tienen solución. Mi alcaldía será diferente. Llegó la hora de una política diferente, de propuestas y transparencia, de principio y defensa. Juntos, demostraremos que una mejor ciudad es posible. Gracias por ver el video.